Aparece Santa Marina, el tío de la Casa Camilón para este año 2021 con esta formación, el equipo de Pablo Chiqui tiene estas 11 en el campo de juego. En localidad con Nicolás Avellaneda, lo he hecho en el lado de la 2, con el lado de la Ovaldo Basotín y con la 3, Javiquín Jara, la 4. Es otra de las noticias, porque un web de Michel, el referente de este plantel, la 8, la tendrá Guillermo Santillán. La pregunta es, ¿qué es lo que se va por el fondo? No, 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 no. ¡No, no, 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 y los pasillos de la Lola y Cholema va a la pelota para arriba chicos, por favor, 200 Lola por abajo que es el tipo de primera y tuvo la pelota para Ocarra para Moreno González, le pegó por abajo y por alto para Moreno González le pegó por abajo el cholejo le pegó que es la hija, Olema se metió el aire para Piche le pegó a fuera afuera el maté, Piche no va a salir, va a salir el primero va López para el primero, apareció la tierra la rama otra vez el remate y ya la llanera lo encontró por la izquierda, Celina Martínez a la izquierda, Celina Martínez a la izquierda, Celina Martínez a la izquierda para sembrar con el quinto y la un, el otro ¿Qué hace ahí está ese? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bajas importantes a Santa María! ¡Bajas importantes a Santa María! ¡Bajas, Bajas! ¡Bajas importantes a Santa María! ¡Bajas, Bajas! ¡Bajas, Bajas! ¡Bajas, Bajas! ¡Gracias!